Kaiso, Padawans, programadores. Vamos a ver las bases de Java funcional y para ello vamos a utilizar un ejercicio que tenéis en el repositorio. Aquí está el paquete, el capítulo 01 en el subpaquete ejercicios y el ejemplo se llama Java funcional. Podéis intentarlo por vuestra cuenta y luego ir mirando este vídeo, ir mirando este vídeo, ir haciendo pausa, ir modificando según vayamos haciendo cosas. Os sugiero que no solo veáis el vídeo sino que a la vez intentéis vosotros también hacer la prueba según la vamos haciendo en este vídeo que vamos a ver. El ejercicio lo que propone tiene una ventana, voy a ejecutarlo, simplemente sale una ventana muy sencilla con un cuadro de texto y un botón y se trata de programar esta ventana para que después de meter el usuario una lista de enteros en las que puede haber algún error, luego veremos que si hay algún error pues simplemente no se procesa. Después de dar el botón de proceso hay que programarla para que en el label que hay aquí, que ahora mismo no tiene nada, en la parte inferior de la ventana aparezcan cada uno de los enteros durante dos segundos, o sea vaya apareciendo 5, el 7, unos 34, los enteros que ha puesto el usuario en la lista, cada uno de ellos durante dos segundos. Para eso tendremos que hacer un hilo, es simplemente una excusa para ver Java funcional a la vez que programemos el ejemplo. Bien, entonces tenemos ya el código este preparado pero el botón está sin programar, entonces vamos a empezar programando el botón y vamos a empezar viendo al programar el botón ya conceptos de Java funcional. Por ejemplo aquí en el main mismamente vamos a programar eventos, recordad que los eventos hay que programarlos antes de lanzar la ventana para que ya estén activados cuando la ventana funcione, y el botón que se llama Bprocesar, por aquí está definido. Bien, vamos a pensar atención aquí porque esto es lo que normalmente hacemos. Lo que vamos a hacer aquí normalmente es un Add Action Listener, ¿qué estamos haciendo con esto? Estamos diciéndole a Swing que cuando el botón se pulse haga algo. Vamos a pensar un poquito en esto para entender las bases de Java funcional. ¿Qué algo tengo que pasar aquí en este momento en el que estoy llamando a la Action Listener? Le tengo que pasar a Swing, bueno más concretamente tengo que dejar asociado al botón Procesar lo que quiero que haga ese botón cuando después el usuario lo ejecute. Fijaos que el código que yo ponga aquí no es un código que se va a ejecutar ahora, es un código que se va a guardar y Swing en el momento en el que el usuario pulse ese botón lo ejecutará. Entonces, antes de hacer lo que sabemos, ¿qué es lo que nuestra lógica de programa nos pediría que pasáramos aquí? Nuestra lógica nos pediría, pasa un código. Es lo que queremos que se ejecute cuando el botón Procesar se pulse. Sin embargo, hasta Java 8, desde Java 1 hasta Java 7, Java no era un lenguaje funcional. Un lenguaje funcional se caracteriza porque puedes trabajar con el código como si fueran datos. Nosotros que pasamos con un parámetro, pasamos normalmente datos, algo así, ¿no? Esto es un entero. Aquí ya sabemos que hay que pasar un objeto, pero bueno, el caso es que son datos. Hasta Java 7 nosotros no podíamos pasar código como un parámetro de una función. Eso es que Java no era funcional hasta Java 7. Entonces, hasta Java 7 lo que hacíamos era un truco. ¿Cuál es el truco que hacíamos? Ahora vamos a hacer lo que estamos acostumbrados a ver. New Action Listener. Le dejo a Eclipse que me lo autocomplete. ¿Qué estoy haciendo aquí entre este paréntesis? Este código estoy seleccionando. Esto es, como no puedo pasar datos, paso un objeto. Y el objeto que paso implementa un interfaz, el interfaz Action Listener, que tiene un método, el método Action Performed. Entonces, no puedo pasar código y por lo tanto utilizo un truco desde Java 1 hasta Java 7. Mi única solución es utilizar un truco que es crear un objeto que tiene un código. Entonces, yo lo que le paso a Swing es este objeto que tiene un código, guárdalo por ahí y cuando el botón Procesar sea pulsado, ejecuta el código de ese objeto. Fijaos que el objeto es puramente funcional. Entonces, este objeto que yo creo aquí, con una clase anónima, es un objeto que en sí mismo no me interesa. Lo que me interesa realmente, todo esto de hecho siempre lo hacemos igual. Lo que me interesa realmente es el código que yo ponga aquí. Esto es lo que estoy pasándole a Swing. Y esto es lo que realmente me interesa de todo este asunto. Bien, vamos a programarlo primero simplemente como lo hacemos hasta ahora. Voy a hacerlo a través de un método. Voy a llamarle Proceso. Y este método lo tendremos que definir en algún sitio. Private void Proceso. Y aquí ya lo codificaremos después. Hay que coger la lista de strings, pasarla a números y visualizarlos. Bien, luego hacemos este trabajo. Pero ahora voy a centrar, para empezar a ver ya cosas de Java funcional, me voy a centrar en cómo hacemos todo, perdón, private void static. Porque lo estamos llamando a un método estático. Vale. Bien. Decía que hasta Java 7 esto lo tenemos que hacer con este truco. A partir de Java 8 ya no necesitamos utilizar el truco porque Java 8 es un lenguaje funcional. ¿Eso qué quiere decir? Que ya podemos pasar código como si fueran datos. Y esto significa, entre otras cosas, que podemos pasar el código como parámetro de un método. En este caso, este método de ActionListener que nos asocia el código del escuchador que queremos lanzar, del gestor de eventos que queremos lanzar, cuando el botón de procesar sea pulsado. ¿De acuerdo? ¿Cómo cambia entonces? Voy a cortar esto que hemos hecho hasta ahora siempre así. Y voy a hacerlo con Java 8. Abro el paréntesis para dejarnos unas líneas para trabajar dentro de esas líneas. De aquí vamos a hacerlo con Java 8. En Java 8 puedes pasar código como si fueran datos con una sintaxis nueva. La sintaxis es la siguiente. Lo que ese código recibe, entre paréntesis, una flechita que se simula con un guión y un mayor. Es el símbolo de flecha. Y el código que quieres que se ejecute. En este caso este. ¿Qué datos recibo? Este depende de los datos que yo esté esperando. En este caso, los datos que recibo, si os acordáis del escuchador que acabo de borrar, recibe un ActionEvent. Es un ActionListener que recibe un ActionEvent. Vale, entonces puedo tal cual aquí poner los parámetros que recibe ese código. En el caso en el que el código sea una sola línea, lo puedo poner tal cual. En el caso en el que el código sea multilínea, puedo ponerlo, como siempre, hacemos nuestro código, entre llaves. Y veis que esto ya compila. Ojo, porque esto solo compila si estáis con Java 8. Si por lo que sea tenéis un Eclipse antiguo que tiene una versión de Java previa, esto lo podéis ver en Project Properties. Java Compiler. Veis que en esta opción de las propiedades del proyecto, aquí le estamos diciendo que versión de Java está utilizando Eclipse para compilar. Entonces el cumplimiento de sintaxis del código que estamos ejecutando, veis que aquí en este caso ya lo tengo con Java 8. Puede ser incluso algún Java posterior, 9 o 10. Y también funcionaría. A partir del Java 8 esto va a tener que funcionar siempre. ¿Qué hemos hecho entonces hasta aquí? Esta es nuestra primera experiencia de Java funcional. Hemos sustituido lo que tradicionalmente hacemos con un escuchador por un objeto funcional que en Java se llama función lambda. Una función lambda es esta sintaxis que estáis viendo aquí. Una función lambda es qué datos recibo y a raíz de esos datos que recibo, y esta es la flecha y este es uno de los elementos de sintaxis nuevo en Java 8, qué código ejecuto. Y ahora sí, le estoy diciendo a Swing, oye, cuando pulsas el botón de procesar, guarda este código, porque este es el código que quiero que lances cuando ejecutes el botón de procesar. Si recibe un evento de acción, ejecuta una funcionalidad.